¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vea por el objetivo Ha muerto un enemigo Mis enemigos son certeras Ha muerto un enemigo Manteneos unidos Debemos seguir presionando No falles Por Freljord Ha muerto un enemigo No fallaré Vuela Un solo golpe No confundas la ciudad con la debilidad Destrucción Asesinato doble Ejecución Debemos seguir presionando Trabajo una hora de espalda 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 También preparamos ¡Suscríbete! 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 ¡Invencible! ¡Suscríbete! ¡De leyenda! No nos llevaré por el mal camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De leyenda! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos uno. 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 Somos uno.